Hola, soy el Char. Bueno, para que no lo sepa, mi canal habla de diferentes cosas, pero hoy voy a hablar de este libro, que también hago críticas de libros, hago críticas de películas, libros, etc. Este libro, Taiko Label, cara de mono, es un libro muy interesante. Se lo recomiendo a cualquiera que quiera conocer sobre el Japón Fudad. Ahora, quiero decir que no os tenéis que leer este libro, son dos volúmenes, en España se editan dos volúmenes, muy grandes, es un libro bastante gordo. Y las cosas como son, o sea, a mí me gusta mucho el libro, me gustó mucho desde el principio hasta el final, pero se va a decir que es eso, es muy largo. Intenta ser bastante realista, o sea, no es una novela que esté en... o sea, hay mucho rato con batallas y tal. A ver, tiene batallas, tiene sus batallas, tiene sus combates, pero no se esperen leer una novela que está todo el rato ahí batallando y tal. Básicamente es una novela muy interesante, muy bien hecha, te explica bastante cómo vivían en esta época. Pero no se la recomiendo esta novela a alguien que empiece, o sea, que no haya leído muchos libros, ¿no? Igualmente, por lo menos la traducción al español está muy bien traducida. A mí me resulta muy fácil de leer, pero por lo que he leído, he leído en comentarios que hay gente que le resulta un poco pesado, no sé muy bien por qué. Quizá por... o sea, en comentarios de páginas donde se compra el libro. Yo creo que quizás por el tema del... ¿cómo se dice esto? Quizás hay mucha gente que ve este libro que es de samuráis. Quizás se cree que son... van a ser 100 páginas de batallas y no. Es que es lo interesante del libro. Aquí te describe literalmente cómo vivían en la época. Es muy, muy interesante. Aparte te explican un poco lo que es la vida del que fue uno de los grandes... o el que sería uno de los grandes señores feudales, ¿no? Del... ¿cómo se llama? Del Japón feudal. Que aparte, hay otra cosa... otra cosa que yo en mi canal he hecho audiolibro de dos partes y como no la ve nadie, pues no lo voy a continuar, pero... Yo recomiendo que lo veáis, que son las dos primeras partes, por si os gusta el libro y que lo compréis. Se llama Taiko de la vil cara de mono, ¿no? Le llaman la vil cara de mono porque al... a Hideyoshi que era un... Siempre le habían... se habían medido con él, ¿no? Le habían dicho que para eso tenía cara de mono y no sé qué, bueno. Bastante interesantes diferentes temas. Porque esta historia está basada en una historia real. Hay cosas... yo creo que pueden ser inventadas, ¿no? Pero tiene una... un clan... un gran... ¿cómo se llama? Tiene bastante partes históricas y muy bien hechas. Realmente interesante este libro, ¿no? Después tenemos el... ¿cómo se llama? El protagonista que es este, el que sería el futuro señor feudal. Bueno, el que dominería todo Japón. Lo llevo, pero lo más impresionante, que a mí siempre me ha parecido... Yo decidí comprarme este libro porque la historia de este señor feudal me pareció realmente muy interesante. Es algo casi único porque... Sociedad japonesa antiguamente, y bueno, actualmente más o menos, pero la... Bueno, no tanto actualmente. Sociedad japonesa antiguamente era una sociedad que tú nacías con una clase y era muy complicado salir de esa clase. Y el personaje este de este libro es que es un argumento realmente súper interesante, ¿no? Porque es un... es una persona que empezó desde lo más bajo este... este... ¿cómo se llama? Este señor feudal empezó siendo, mira, un... Sus padres creo que eran... no sé si llegan a samuráis, creo que era... Era una especie de samurái campesino, pero de muy bajo rango su padre, ¿no? Bueno, era un niño bastante problemático que te lo va explicando. Quizá la parte así más aburrida puede ser que es al principio del libro, ¿no? Que te explica un poco la vida de cuando él era pequeño, que siempre la... Tenía así... tenía problemas con la... con algunas personas. Lo que han enviado a un templo y tal... Y bueno, cosas que pasan. Esa es una parte quizá más aburrida. Cuando empieza a crecer... Empieza a crecer y ya es la parte... se vuelve más interesante, ¿no? Es cuando le empieza a servir a un señor feudal... Que es bastante famoso en la historia japonesa, que se llama Oda. Que ahí es una cosa bastante también interesante, porque este hombre... El... Esquideyoshi... No os voy a dar mucho spoiler, pero... O sea, no os voy a explicar lo que pasa para que os diviertáis leyéndolo. Este hombre básicamente empezó sirviéndole las zapatillas a este señor feudal, que se llama Oda. Y realmente impresionante. O sea, realmente desde esto... De empezar sirviendo las zapatillas a este... a este hombre, ahora... Acabo siendo uno de los grandes señores feudales. Aquí te explica todo el proceso, poco a poco. Por eso es un libro tan largo. De hecho, son dos libros. Porque para cualquiera que estudie un poco de la historia japonesa... Esto es de historia. El personaje que él sirve... Pues bueno... Bueno, a ver... El personaje, el Hideyoshi, digamos... Que empieza... Es decir, sirviéndole las zapatillas... Y poco a poco... Se gana la confianza... Y acaba como... Subiendo como de nivel, básicamente, ¿no? O sea, sube de rango en diferentes cosas... Empieza a ser general... Y eso no recuerdo muy bien cómo era... Porque es un libro que leí hace mucho tiempo a pensar... Que es muy interesante. Empieza... Empieza a subir de rango... Y realmente... Realmente impresionante, ¿no? Cómo este hombre... Cómo este hombre va cambiando, ¿no? O sea... Es que es una historia realmente... De superación, ¿no? O sea... Una historia de superación realmente impresionante. Impresionante... Y como una persona... Que es eso, ¿no? Que empieza a ir viendo los... Las zapatillas y tal... Acaba dominando todo Japón, ¿no? Había... Había otras historias de cómo... Cómo está narrada... Cómo está a narrar las... Las batallas... Está... Está interesante, ¿no? Te lo... Yo creo que es... Las partes de las batallas... Evidentemente... De lo más interesante... Recuerdo también que... Que bueno... Es... Este hombre... Te explica también cómo... Se acaba casando y tal... Y claro... Todo el primer libro... Porque estos son dos libros... El primer libro es el... Habl cara de mono... El segundo es... Que Dios tiene el poder... O sea... En el primer libro básicamente... Te explica cómo... Sirve hasta el señor feudal... Cómo va subiendo de rango... Que bueno... Es bastante interesante... Que el señor feudal... Este es un personaje... Muy interesante... Que es un personaje del... Que es el oda este... Del Japón feudal... Que el... Que le llamaban el... El rey demonio, ¿no? Que por... Decían de lo cruel que era, ¿no? Que bueno... A medida que vas mirando la... 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 Cómo se llama... El libro no recordará bien... Pero creo que en el libro... Te explican también... La razón por lo que le... Porque le consideran tan cruel, ¿no? Porque... Toda esta historia... De que este señor feudal... Al que lo consideran tan cruel... Todo esto... Empieza por una... Una cosa que... Que pasa... Que pasa en el... Estoy seguro que pasa en el libro... Tiene que pasar... Porque al ser histórico... Yo estoy seguro que pasa... Y esto con el... Con él como sirviéndole ya... Siendo de un rango más alto... Que este hombre... A ver... Históricamente se lo considera... Al jefe de este hombre... El que acabaría mirando en Japón... Realmente cruel y despegado... Porque hubo una ocasión... Que bueno... Podéis pensar... Justificado o no... Ahora os explico un poco, ¿no? Este libro tiene muchos toques históricos... Evidentemente... Entonces es bastante importante... Saber un poco de... No... Esta es otra cosa... Ahora que lo pienso... Y esto es los... Yo me leí este libro... Sabiendo muchas cosas históricas... Sobre los personajes... Los históricos... Pero realmente no hace falta... Saber... Saber historia... Para... Para... Leeros el libro... Hay bastantes notarios... Que te explica... En qué parte de Japón... Estaba cada clan y tal... Y te explica un poco... Cada uno... Entonces... Yo realmente no sé... No hace falta... Saber... Saber con antelación... Los personajes y tal... Pero bueno... Llama bastante la atención... El jefe de este hombre... Que... Que todo el mundo le dice... Que es muy cruel... Porque... A ver... De hecho hizo algo bastante cruel... Que ordenó a... Esto yo... Creo que sea en el libro... No lo recuerdo bien... Tuvo que saldrá... Porque es de las cosas así... Más... Más sorprendentes... ¿No? Más sorprendentes... No así más bestias... Que hizo el... No este señor Fudal... Sino el jefe de él... ¿No? Que en una ocasión... Estaban... Tenían una batalla... Contra unos monjes guerreros... Y todos estos monjes guerreros... Se... Se atrincheraron... En un... En un sitio... Onde está lleno de mujeres y niños... Pensando que... Que así se protegerían... O sea... Un poco de hacer de escudo... Entonces... El... Oda este... Pues... Le ordenó que los quemaran vivo... ¿No? A tanto mujeres y niños... Bueno... A ver... Por una parte... Es verdad que hizo algo muy despiadado... De... De ordenarle eso... Pero tenemos que pensar que estamos... Estamos en otra época... Que incluso en esa época... Le llamaban... El rey demonio por eso... ¿No? Pero... A pesar de todo... Si lo piensas bien... Es verdad... Que técnicamente... El... El protagonista... El protagonista y otros... Realmente acabaron... Haciendo esto... De quemar... Eso es de la parte más... No sé si era en este libro... O en el siguiente... De la parte así... Más cruel... ¿No? Del... Del libro... Pero bueno... Esto... Esto ya es... No sé... Supongo que para ganar... Hacían cualquier cosa... ¿No? No creo... No creo que fuera... El único señor Fudal... Que... 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 Que hiciera algo así... ¿No? También recuerdo... Si no recuerdo mal... Que... Que expliquen algunos... Todo tipo de detalles... ¿No? En muchos sentidos... Que... Que te entra bastante... En la vida de estos... De estos... De estos señores Fudales... Guerreros... Tal... ¿No? Si no recuerdo mal... Salían hasta ninjas... En la... En lo que es en la... En este libro... Pero ninjas como serían la realidad... ¿No? Estas fantasías... Que salen en estas películas... ¿No? Después también tenemos... Diferentes cosas... ¿No? El protagonista es muy interesante... Porque... Vas viendo como va evolucionando... Desde niño... Que es un niño bastante así... Problemático... Y cuando va... Va siendo ese adulto... Pues cambia bastante... ¿No? Se hace un guerrero bastante como... Mínimamente honorable... ¿No? Y entonces... En la segunda parte... Pues... No recuerdo si era en esto... O en la segunda... Que se moría...